Estamos en la Universidad de Stanford, donde fuimos recibidos por un grupo de alumnos y profesores de la Escuela de Negocios de esta universidad. Pudimos compartir distintos aspectos respecto de lo que es la economía del conocimiento, el ecosistema emprendedor, del cual nosotros llevamos adelante en nuestra provincia intercambiando las experiencias que ellos han adquirido aquí, en esta universidad y en esta Escuela de Negocios. Es para nosotros muy importante poder tener su apreciación y cuál es el aprendizaje que ellos han tenido a lo largo de este tiempo, para que juntos podamos llevar los mejores modelos a nuestra provincia para el desarrollo del emprendimiento y la formación de líderes y de generación de empleo para nuestra provincia. Mi nombre es Emilio Waldenhersh, soy cofundador de Maiko, una empresa de salud digital que ayudamos a la gente a cambiar su comportamiento con realidad virtual, acá en Silicon Valley y también en el mundo. Estuvimos reunidos con el vicegobernador de la provincia y estuvimos conversando muy gratamente sobre cómo generar puentes para impactar sobre la educación, la empleabilidad y por sobre todo el bienestar de los ciudadanos de la provincia. Muchísimas gracias y espero que podamos generar más impacto. Soy Tomás Achaval, founder de Willam, cordobés de Villa Allende y ahora viviendo con mi familia en Silicon Valley intentando construir una empresa global. Nos invitó Manuel Calvo, el vicegobernador de Córdoba, vino acá a charlar de qué se podía hacer para incluir a más personas en el mundo de la tecnología, incluir a los emprendimientos cordobeses en un ecosistema global.